Bienvenidos a este capítulo de historia to check away ya sabéis nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis este material pertenece a nuestra sección preparando la ebau para la web y canal de youtube aprendo en casa región de murcia comenzamos el vídeo de hoy es el tercero que dedicamos al tema 2 al andalus evolución política en el cual vamos a analizar las características del califato de córdoba como recordaréis del vídeo anterior abderramán tercero que comienza a gobernar en el año 912 se va a autoproclamar califa de córdoba en el año 929 aprovechando que ha conseguido unificar el territorio al derrotar al líder revolucionario ben hafsum que se había hecho fuerte en la serranía de ronda y por otro lado aprovecharse de la debilidad del califato fatimí que no atraviesa sus mejores momentos de esta forma abderramán tercero consigue la total independencia política y ahora también religiosa de al andalus que ya no dependerá de ningún otro territorio musulmán el califato de córdoba presenta dos etapas principales la primera de esplendor es la dirigida por el propio abderramán tercero y su hijo alacán segundo que llevan a cabo una importante pacificación y unificación interna en primer lugar al retomar el control de las marcas badajoz toledo y zaragoza que habían caído bajo el control de algunas familias que mantenían cierta independencia del poder central pero sobre todo al sofocar la revuelta de ben hafsum en la serranía de ronda y que había conseguido extender sus dominios como podemos observar en el mapa hacia oriente y occidente controlando gran parte de las actuales provincias cádiz málaga granada y algo de almería ben hafsum que contaba principalmente con el apoyo de mozárabes y berberes llegó incluso a convertirse al cristianismo con el nombre de samuel lo que le restó el apoyo de los principales musulmanes de ahí que pudiera ser finalmente derrotado y se establecería esta unidad interna por otro lado también reorganizaron el ejército de forma que pudiera controlar y sofocar las posibles revueltas internas del territorio de adelante también se basó esta etapa de esplendor en un importante auge económico basado en la extensión del regadío la explotación de minerales y la construcción de una importante flota naval que permitió el establecimiento de unas embajadas comerciales por europa llegando incluso a la corte de otón primero por todo el mediterráneo y por el norte de áfrica esto permitió que se produjera un importante desarrollo del comercio y una reactivación del mundo urbano la segunda etapa del califato se produce a partir del año 976 cuando el califa alakam segundo muere dejando un joven heredero de 12 años lo que será aprovechado por el militar almanzor yerno de uno de los tres regentes del califa para hacerse con el poder político y militar recluyendo al califa en un palacio y dejándole solo con el poder religioso almanzor militarizó el califato y se hizo famoso por las famosas razias contra los cristianos llevando a cabo una política claramente destinada al control del territorio y al enriquecimiento personal y de sus seguidores como podemos observar en el mapa almanzor llevó a cabo importantísimas expediciones frenando de manera decisiva la reconquista cristiana sin embargo sus sucesores no fueron capaces de mantener esta política de control del territorio y de fuerte militarización de manera que en el año 1031 se desintegraría el califato en los llamados reinos de taifas pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo de historia chucheca way no dejéis de seguir hasta pronto